completo, ¿va? Yo lo voy a hacer primero y vamos a ver ustedes en cuánto lo hacen, ¿va? Ok, yo lo hice en uno. A ver ustedes, hagámoslo todos al mismo tiempo. Ok, Alexa, llevas uno. Ok, ok. ¿Quién falta? Joshua, ¿no? No. Si inflamos, apretamos, tomamos aire y otra vez. Listo. ¿Cuántos te tardaste, Carol? Tres. Tres. ¿Y tú? ¿Con cuántos lo inflaste? Tres igual. Tres igual. ¿Y tú, Mia? Tres igual. ¿Lo inflaste? ¿Cuánto te tardaste, Mia? En tres. En tres, ok. ¿Y por qué creen que yo pude en uno? Bueno, aparte de porque seguramente estoy mucho más grandote que ustedes, pero eso no importa mucho. Yo vi cuál fue su error. ¿Por qué ya has practicado? Sí, también, pero yo les voy a enseñar cuál es el truco. El truco es inflarlo muy despacio. ¿Qué fue lo que hicieron? Se quedaron sin aire. ¿Por qué? Porque quisieron hacer... Si sueltas todo el aire de golpe, no se llena. ¿Ven? Yo no pude.